Los líderes comunales fueron homenajeados en el Día de la Municipalidad. Pues para mí, en especial, es un agradecimiento total al Consejo Municipal, en cabeza de la doctora Marta, porque eso enaltece la labor del comunal. Bueno, ¿qué se ha hecho por parte de su comunidad? ¿Sacar un poco la labor que se realiza? Pues sí, sacar a relucir las obras que se han realizado en el barrio sería bueno, pero se ha logrado gestionar pavimentos, realización del escenario deportivo, parques, siembra de árboles y que una comunidad que tal vez no estaba involucrada con todo lo que tiene que ver con el tema comunal se ha abierto inmersa en esto y que la acción comunal está volviendo a salir a flote como era anteriormente. ¿Es una motivación más para usted seguir trabajando por su comunidad? Sí, claro que sí. El lema que tenemos es nuestro compromiso a la comunidad y seguimos en eso, trabajando por la comunidad desinteresadamente. Para mí y para mis compañeros y para mi comunidad es un elogio muy grande. ¿Qué ha hecho usted por su comunidad? Cuéntenos, así brevemente, ¿qué ha hecho? Por mi comunidad he hecho mucho. Yo llevo en la Junta tres periodos, pero anteriormente pertenecía a los comités de salud. Entonces yo vengo trabajando con la Junta hace más de 8, 12 años. En ese momento nosotros se inicié con los cursos del SENA, de alimentos, se hicieron cursos de emprendimiento con el Valleín de la Gobernación. La Junta tiene las puertas abiertas para todo el que llegue allí, que necesite hacer sus cursos. La comunidad puede llegar allí, se han hecho cursos de Navidad, se les celebra el Día de la Madre, el Día de los Niños, con la Policía del Pesebre de Diciembre. Tengo un grupo de árbitros, de 25 árbitros que van a capacitarse allá todos los viernes. ¿Esto es un incentivo más para usted seguir trabajando por su comunidad? Claro, es un incentivo muy grande para seguir trabajando por la comunidad y la necesitamos, trabajar por ella. ¡Gracias!